Hola amiguitos, me llamo Carlos. Yo me llamo Gael. Bueno amigos, hoy iremos a la playa. De nuevo. Hola amiguitos, vamos a hacer más maletas. Carlitos solo mostró sus maletas. Ahora haremos nuestras maletas. Miren aquí, aquí hay una arena. Miren afuera, se coge la arena. Miren afuera, se coge la arena. Amiguitos, miren. Miren como me quedó mi costura. Me voy a destrozar. Miren también, miren. Aquí no son los bolsillos gigantes. Voy a excavar más. Vamos a ver. Miren. 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 ¡Gracias! ¡Si! ¡Ajá! ¡Ójalo! ¡Ondenemos que estaremos seis días en la playa! ¡Amiguitos! ¡A el mañana se les va! ¡Miren! Mira, mira como me bañé y quedé botado. Mira, mi hermano y mi papá se siguen bañando ahí, miren. ¡Adiós! Miren, tenemos gafas y sol. ¡Soy épica! ¡Amiguitos! ¡Mira! Con toda esta arena que usábamos, la pusimos acá para hacer una botania gigante. ¡Miren! ¡Ajá! Y nos va a servir para hacer superconstrucciones. ¡Amiguitos! ¡Vamos a ir a ver el carril! ¡Sí! ¡Yo con mi linterna! Amiguitos, miren, vamos a tirar agua. ¡Wow! Quedó la arena, pero ahora está mojada. No, pero amigos, te voy a explicar por qué se va el agua. Porque miren la arena, son mini partículas, son como conchas gotas, minerales, la tierra. Y el agua es aún más chica. Y ni siquiera solo con un microscopio superpotente se puede ver. Y el agua mide como 500 picómetros. Y no se puede ver, la única manera es con un microscopio potente, como lo dije, pero como el agua pasa por aquí, por los huecos estos que tienen, se dejan la arena y se va al fondo de la tierra. Amiguitos, miren, encontramos un escarabajo búfalo. Amiguitos, miren, tenemos un escarabajo búfalo, entonces está el muelle más largo del mundo. De verdad, es el más largo del mundo. Ajá, lo dicen un cartel por allá. Miren, mira, allá hay un muelle para que podamos caminar y pescar también. Mira a la gente como pesca. Y acá debajo está el mar. Este es el final del día 3. Mañana nos vemos en el día 4. ¡Mira! Hola amigos, finalizamos el día. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Parece sin que esa que te dije ¿Pican? No sé ¡Miren se paró! Amiguitos ¡No me gustan los videos! ¡No se les gustan los videos! ¡Bye! Y suscríbete ¡No! ¡No van a ganar! ¡Y es que se me hagan! ¡Hola! ¡Me llamó Kael! Ya estamos en casa ¡Miren! ¡Miren nuestro! ¡Nuestro cuarto! ¡Bueno amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós!